Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar en esta ocasión imágenes de como está por fin completo Devastator de Revenge of the Fallen para la línea Transformers Studio Series y bueno, acá podemos ver a Devastator, bueno podemos ver a todos sus Transformers componentes bueno, como por ejemplo podemos ver a Mixmaster, Overload, Scraper, Hightower, Longhole también se puede ver a Scavenger y bueno, y este Decepticon que es una excavadora que no tengo ni idea como se llama, pero bueno, vamos a ver, vamos a la siguiente imagen, bueno bueno, y acá podemos ver como una recreación de la película, de una escena de la película Revenge of the Fallen que bueno, de cuando en la batalla, durante la batalla final en Egipto Devastator está desintegrando una pirámide, bueno, y debajo de esa pirámide se supone que había un artefacto que con el que The Fallen quería dejar al planeta Tierra eternamente oscuro bueno, y a la vez es enfrentado por un humano que bueno, era del Sector 7 y a este humano no lo voy a mencionar porque al igual que los protagonistas de todas las películas Transformers de Michael Bay no me gusta, aunque sé perfectamente quién es pero no me gusta ni el actor, ni el personaje y bueno, bueno, ya mencioné eso y bueno bueno, y acá otra recreación con la misma pirámide otra recreación de la misma escena de cuando está destruyendo la pirámide en Egipto bueno, precisamente la batalla final de Transformers Revenge of the Fallen y bueno, con esto cierro este video nos vemos, adiós, camifuera, chao